Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos a la inauguración de una de las nuevas aulas de estudio que hemos construido y con la que vamos a sumar ya siete aulas de estudio, en lo que llevamos de este tiempo de legislatura vamos a culminar cinco y siete en total, más una octava que se sumará a mediados de febrero, si no me equivoco, que es la de Santa Lucía, que está también en plena construcción en estos momentos. Como sabéis, la red de aulas de estudios la conforman la del Algar, la del Albujón, la de Pozo Estrecho, Morinos Marfagones, Los Barreros, La Palma, ahora sumamos también la de Barrio Peral y próximamente, como hemos dicho, o como he dicho, la de Santa Lucía. Las aulas de estudio que mayor número de puestos de estudio tenían estaban entre 18 y 20 puestos, que eran los de La Palma y Pozo Estrecho, y aquí ahora, en el barrio Peral, este aula de estudio va a disponer de 40 puestos de estudio, así que más del doble de puestos de estudio que la mayor aula de estudio de la red municipal que hasta este momento teníamos en funcionamiento. Yo es que quería mirar la cara que ponía Eduardo. De mucha alegría. De mucha satisfacción y de mucha alegría. Y, como digo, pues se han conseguido multiplicar por tres el número de puestos de estudio durante esta legislatura, que se han creado también a través de las aulas. Ya alcanzamos los 150 puestos de estudio y, sin duda, es una inversión más que mejora la calidad de los servicios que se están presentando en este barrio. Dispone de videovigilancia, por supuesto ofrece un servicio mucho más cercano a todos los jóvenes que quieran estudiar y que no se tengan que trasladar a otros lugares más lejanos. Tiene wifi y tiene todas las medidas de seguridad, como digo, y de servicio que necesitan para poder estudiar en las mejores condiciones. Ya son más de 6 millones de euros aproximadamente lo que hemos invertido y estamos ejecutando en estos momentos en el barrio. En breve comenzará la tercera fase de la vía verde, con una inversión muy importante que hemos realizado, como digo, en esta legislatura, la segunda y la tercera fase. También está próxima la ampliación del centro de salud. Hace poquito también venimos a dar a conocer el proyecto de la nueva escuela infantil, que va a ser en el Parque de la Rosa, pero que va a prestar servicio también a este barrio. Bueno, y en el cómputo de todas las mejoras y modernización de servicios que se han hecho durante los últimos años, este barrio ya supera los 6 millones de euros en las diferentes inversiones, insisto, de todo el equipo de gobierno de las diferentes áreas del Ayuntamiento de Cartagena. Y poner en valor, como bien ha dicho la alcaldesa, las cosas que se han hecho y que se van a hacer. La palabra que acaba de anunciar, que próximamente se va a empezar con la obra de la tercera fase de la vía verde, es una obra de gran satisfacción para todas las personas que se pasean diariamente, que son cientos de personas las que disfrutan de esta vía verde. Una vez que esté arreglado, pues lo disfrutarán más. También con la ampliación del centro de salud se va a ver también otro logro que tanto hemos reivindicado, porque el centro de salud, que se hizo para un número de cartillas, no para el que hay actualmente, se ha quedado completamente el centro de salud un poco desfasado, y ahora con esa ampliación, pues va a sufrir las deficiencias que se tienen actualmente en este centro, con esa ampliación se van a ver superadas en beneficio de todas las personas que tenemos que pasar por ese centro de salud. ¿Qué puedo decir? Satisfacción por las palabras que ha dicho la alcaldesa de las próximas cosas que se van a hacer en el barrio, y dándole siempre al equipo de gobierno la gracia de parte de los vecinos del barrio de Venezuela.